Aviso, estás abandonando la zona de misión. Aviso, estás abandonando la zona de misión. Me van a caer por todos lados. Abandonaron nuestra misión y nuestra causa. La única opción era la ejecución. Quedan 30 minutos de misión. Estoy fuera del mapa. Estoy fuera del mapa. No salgo en el mapa. No salgo en el mapa. No salgo en el mapa. ¿Qué es lo queeremias? Exacto. Pero nada. No, 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 no. No es posible proceder por la extracción. No salgo ni en el mapa. 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 Ahora parece que va Hostia Este chaval es nuevo Ni me sacaría El tema su bola Hostia En un nivel 1 ¿Qué nivel es este chaval? ¿Lo pone? No puedo ponerlo Este va su bola Ya estoy aquí jugando Ya se va la extracción Y arreglado Hostia Anda y me saca Solicitud aprobada Refuerzos en camino Toda lista para liberar ¿Qué cosas más raras pasan en Hellbrivers? ¿Se tira un águila al mismo? ¿Pero qué haces? Hostia Hostia Como estoy disfrutando Solo por ver a este chaval Hostia Se tira un águila al mismo Y al aire Sigo aquí Espérate que este igual se cree que es un PvP Y me dispara Ya verás Mira hay otro tío aquí ¿Qué pasa muchacho? ¿No ves que me está apuntando? Me está apuntando Le meto una de 500 ¿Qué haces chicos? Esto no es un PvP Toma Toma Este se cree que este es un PvP Pues esto que viene del Warzone Este se cree que estamos en Warzone ¿Dónde está? ¿Quién está? Pues toma una libertad Se tira otra Se tira otra águila El tío tan fresco ¡Precisión a las democracias! Este tío está zumbó perdido Y se va Y me mata ¡Ay madre mía tío! Ha valido la pena solo por esto ¡Me presento al frente! ¡Qué guapo tío! Coge el tío Vienes y mata a él ¡Me mata a mí! Cosas que pasan en Helldivers ¡Qué guapo tío! ¡Pues gusta el sabor de la libertad! Voy a preguntarle a Miska A ver cómo va Hostia que guapo ha estado tío Hay cada loco por ahí suelto Voy a pedir Solicitud de extracción confirmada Lanzadera aproximándose Tiempo estimado Menos un minuto y treinta segundos Pelicano uno llegando a la recogida Secuencia de aterrizaje del pelicano uno iniciada Cuidado con dónde estáis Vamos a hacer el final en mi cobalt La democracia está en camino Tracción completada pelicano ¡Cámara! Otra victoria para el lado correcto de la historia El... Acre de la región Desconectado Gracias.